Recordemos que el miedo inicialmente es una emoción con la que nacemos que permite que salvemos nuestra vida. El miedo es necesario y el miedo viene instaurado. Yo a mis estudiantes siempre le pongo el ejemplo de que el miedo viene instaurado como una forma de proteger la vida. Tú pones a un bebé a gatear en esta mesa y cuando el bebé llega al final de la mesa, nos sigue gateando. Se detiene. ¿Por qué? Porque hay un cambio visual de estructura, de fondo. Donde el bebé, ok, algo cambió, me tengo que parar. Eso es el miedo cuidando porque si no, no hubiera humanidad porque ya no hubiéramos matado todo. Imagínate tú, ¿quién controla a un muchacho? Nadie lo va a controlar. Pero el miedo es sano en ese sentido. Cuando hablamos de pánico y de estructuras de pánico, estamos hablando que la constante amenaza y el constante sometimiento a pérdida de la integridad física, a que algo me haga daño, hace que haya un cambio en la estructura bioquímica, en la estructura neurológica de ese cerebro, que es que yo voy a ver una amenaza donde quiera, exista o no exista, y eso desregula absolutamente todo en mi cuerpo. Y yo siempre voy a vivir en alta, a la expectativa de que algo pase. Y si tú mínimamente me amenazas, pues obviamente yo voy a entrar en ese pánico. ¿Qué es lo que pasa con las víctimas de abuso? Que no es simplemente miedo, viven en pánico, viven en hiperalerta. Es como estando a la expectativa de que algo terrible, malo, va a pasar. ¡Gracias!